En tanto, Yuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, sostuvo que la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra su defendida es una audiencia de abogados en la que no necesariamente debe estar presente la lideresa de Fuerza Popular. Dijo que correspondía que el juez Concepción Carguancho se inhibiera de ver el caso luego que su detención o su orden de detención preliminar contra Fujimori fuera revocada. Hemos recusado al juez Concepción Carguancho porque queda evidenciado que estamos ante todo menos ante un juez imparcial. No solamente porque lo digamos nosotros, sino porque la sala y ustedes han sido testigos en dos oportunidades, ha considerado que es un juez que ha favorecido a una de las partes y no precisamente a la defensa, sino al fiscal. Y eso no puede ser posible. No hay un juez imparcial allí. Y incluso ha determinado que ha emitido detenciones preliminarias contra 24 personas, detenciones ilegales y arbitrarias. Nosotros ya hemos recusado, nosotros ya hemos recusado, el día de mañana es una audiencia de abogados. Es una audiencia de abogados. Es una audiencia donde participan los abogados. Nosotros siempre hemos estado sujetos durante todo este tiempo a las investigaciones. Ni siquiera a este minuto me ha sido notificado todavía el requerimiento de prisión preventiva. Vale decir, ni siquiera conocemos todavía en base a qué el fiscal está requiriendo la prisión preventiva y en base a qué documentos pretende privarle de su libertad. Nosotros hubiéramos saludado que sin necesidad de recusación, el juez, ante estas dos resoluciones de la Sala Superior, se hubiera apartado. Porque recuerden ustedes que la Sala ordenó que se aparte de la investigación, de esos incidentes, precisamente porque no era imparcial. Entonces, pese a ello, insiste en convocarnos el día de mañana a una audiencia donde lo que se va a discutir es precisamente que algo que él ya vulneró, como es la libertad de la señora Keiko Fujimori, es altamente preocupante. ¡Vacuete!